Adiós, mundo cruel. Bastante sabroso. Nos decidimos por unos ricos anticuchos, esperando que el paladar argentino reaccione bien y no solamente por la sazón, sino por el corte de carne. ¿Y? Alfred. ¿Cómo viene eso? Bien, papá. Estamos a puertas, ya estoy terminando. ¿Quieres probar eso? Métale el dedo. No pica, sí me va. Bueno, esa ahí es la marinada. Vinagre, ají, pan, cabajo, con vino. ¿Cómo se siente el vinagre? El vinagre. El vinagre ayuda a uno a suavizarlo un poquito, eso después a la parrilla queda increíble. Sí, está muy rico. Lo ideal es dejarlo mínimo unas dos horitas. Lo óptimo podría ser hacerlo en la mañana y comerlo en la noche, ¿no? Bien, perfecto. Yo calculo que a la noche va a haber bastante gente a la cual le podemos proponer de que se animen. Y si no, los obligamos. Y si no, los obligamos. El jueg y les... ¡Come, tonticucho! Con un corazón. ¿Cuántos hiciste? De acá, de dos corazones, me han salido como unas 20 porciones. Ah, eso te iba a decir. Depende mucho también de cuánto amor le metas al corte, ¿no? Lo que pasa es que la gente que hace tonticucho seguido tiene mucho más habilidad en limpiarlo y no merma tanto como yo me he armado ahora, ¿no? Y también hay una cuestión, que la carne acá es bastante más grasosa. La carne en Perú es bastante más magra porque no tenemos, digamos, el pasto que tienen ustedes. Sí. Y después yo voy a poner esto en palitos. Usualmente son palos de caña, de tipo de bambú. Sí. Pero como no hemos encontrado eso ahora, vamos a utilizar este palos de brocheta. Sinceramente, tengo ganas de probarlo. Me alegro, compadre. Tengo un poco de miedo. Tengo un poco de miedo. Miedo como yo anoche con tu parrilla, con tu asado. No, no me va a picar. No, si ya probaste, ya probaste el aderezo. A mí está perfecto. Tranquilo. Tú metiste terror con respecto al picante. Yo creo que con esto vamos a estar bien. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Aquí hay unos anticuchitos. Nos lo hizo un amigo, Luciano Macetti, que es un chef de allá. ¿Han probado anticuchos antes? No. ¿No? Son súper tradicionales. Es un plato sumamente humilde. Tiene un aderezo de ají panca. Es un ají seco, ajo, comino, vinagre. Como saben, el corazón es un corte bien barato. Creo que acá ni lo toca para nada. Dime, Carlos. ¿Se da un corazón? Ah, sí. Se da genial. Y se combina tradicionalmente con un poco de salsa de ají amarillo, que le da el picantito que le hace falta. Choclo y papa. Y la idea un poco es ver qué les parece el plato. Lo comemos como si fuera canabra. Sí, como brochetas, así nomás, tal cual. Exacto. Espero que les guste. Cualquier queja con el dueño local. Por invitarnos. Espero que te guste. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Está bastante sabroso. Está picantón, ¿eh? ¿O no? La calcita, ¿eh? Me encanta ese picante. De la salsa. Adiós, mundo cruel. Chicos, no me digan nada, ¿eh? No quiero saber qué les pareció todavía. La idea es que sea votación así a ciegas. O sea, si la mayoría de las votaciones son positivas, la idea es que quede en la carta. Y por eso es que lo dieron los papelitos que ustedes los tienen que marcar. Pueden escribir cualquier tipo de opinión que hayan tenido. Así que les voy a dar unas cartitas. A ti también te voy a dar para que tú también le metas, compadre. Toma. Sí, me gustaron mucho. Muy ricos. Sí, me encantó. Muy ricos. No le gustaron. Me encantaron. Me encantaron. Buenísimo. Muy rico. Muy bueno. Extraño. Un sabor muy agradable. Sí, había comido, comía en Lima y bueno, y en algunos restaurantes de comida peruana de acá. Sí, la combinación como del dulce con el picante, me encantó. No sé qué hilos que tenía, pero me encantó. Me encantó. La verdad, muy, muy rico. La papa, excelente. Le gustó la presentación. Extraordinaria, sí. El choclo creo que corta ese picante del ají. Me gustó la combinación. Aparte porque con el tema de la papa, como que corta bastante con el tema del picante y más el choclo, la verdad que está buenísimo. Y para acompañar con una cerveza, queda muy rico. Sí, de una. Volvería al lugar si tienen anticuchos. Me dio un poco de cosas de idea de corazón, pero si me decís que era un lomo, me lo comía tranquilamente. ¿Qué te pareció la experiencia ahorita en la noche? Con respecto a la comida, sí. A mí me gustó. Creo que es un plato que tranquilamente podría estar en la gata del 23. Venera, lo que me ha sorprendido es algo que me dijeron y lo he comentado antes con la gente que estaba comiendo, es que me parece raro que los argentinos no coman más corazón. O sea, es más, casi no lo tocan. Siendo, como teniendo toda esa cultura, el asado, el comer, el tripas. Yo creo que es una cuestión puramente cultural. Cultural, claro. Para mí es cultural. Supongo que una forma de cambiar esa cultura es empezar a implementarla. Como puede ser incluir un plato peruano en una carta argentina. Ahora llegó la hora de la verdad y es ver más o menos cómo ha votado a la gente que ha comido el plato. A ver, sí. Uno. No, 50-50. Hasta ahí estamos. Sí. Carita triste. No. No. Es un no. ¿Quién dibujó esa carita triste? Esto es anónimo. Sí, me gustó mucho el aticucho. No sabía que era corazón. Me encantó la salsa picante. Muy sabrosa. Vamos por más. Lo recomiendo. Aunque no soy de comer carne, por ser un plato muy rico, simple. Me imagino que el argentino típico le gustaría. 4-2. 4-2. Esta está muy buena. ¿Qué dice? Esta está muy buena. Sí, pero hacelo de lomo mejor. Y solo por San Valentín, usé el corazón. Ya. Qué bueno. Sí, riquísimo. Aprobado para una carta. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Sí. Sí, perfecto. El último. Muy rico el plato. Definitivamente tiene que estar dentro del menú. Sugerencia. Dentro de las entradas. Rica combinación para acompañar con cerro S. Me falta el anticucho. Tengo la cerro. Me falta el anticucho. Bueno, ¿y cómo funciona esto? A partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? A partir de ahora, el restaurante se va a llamar Macetis. Macetis o los anticuchos. Los anticuchos es la tía Macetis. Y eso básicamente todo. Salud, papá. Lindemos. Muchas gracias por tenernos. A vos por venir a cocinar acá. Y bueno, espero que se repita algún día. Que viva Argentina. Que viva Argentina y que viva el Perú. Por Movistar Plus. Gracias. 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 Gracias.